Autónomos, señor Perea, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo. Cuéntenos, al parecer a lo largo del día de hoy ha habido algún tipo de novedad y parece ser que los autónomos podrán pedir una compensación de unos 700 euros y dejar de pagar cuotas. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, vamos a ver. Como en tantos ámbitos, desgraciadamente, lo que estamos viendo es una descoordinación total del Gobierno. Se nos dice una cosa, se nos dice la contraria. Es un poco caótico todo. Vamos a ceñirlo a lo que hay aprobado y yo creo que con eso aclararemos la situación que tenemos actualmente. Vamos a ver. Un autónomo que por el real decreto tenga que cerrar su negocio o porque sus ventas hayan disminuido en un porcentaje importantísimo puede acceder a la prestación por cese de actividad, es decir, al paro de los autónomos. Esta prestación por cese de actividad está cuantificada aproximadamente en el 70% de su base de cotización, de la base de cotización que tiene. Entendiendo que la base de cotización es la mínima, estaríamos hablando en torno a casi unos 700 euros. Durante el tiempo que esté disfrutando de esta prestación por cese de actividad, evidentemente, como no podía ser de otra manera, no estará exento de pagar la cuota. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el autónomo, la medida extraordinaria que se ha aprobado, es que el autónomo tenga derecho a algo por lo que está cotizando. Y ya vamos cotizando aproximadamente de manera obligatoria 15 meses, desde el 1 de enero del año 2019. Es como si a un trabajador por cuenta ajena le dijésemos tranquilo, si cierra la empresa tienes derecho a tu prestación por desempleo. Efectivamente, señor Perea, eso era algo que ya existía, ya venían cotizando los autónomos por ello. Y además supongo que encierra una trampa terrible porque obliga al autónomo que quiera acogerse a darse de baja en Hacienda y en Seguridad Social, ¿no? Por supuesto, son las cosas que estamos avisando a Seguridad Social de los inconvenientes que supondrá tener que cesar en Seguridad Social y en Hacienda. Y en el caso de trabajadores autónomos que tengan empleados a su cargo, es que para cobrar la prestación por esa actividad tiene que liquidar la empresa. O sea, como digo, es un caos y nosotros lo que esperemos es que en estos días sucesivos se legisle, porque el real decreto que se publicó tiene muchísimas lagunas, se legisle para completar este tipo de lagunas, porque realmente ni Seguridad Social ni Hacienda ni siquiera las mutuas, que son al final las que tienen que pagar la prestación, porque así está establecida y mucho más. Los autónomos tenemos claro cuál va a ser el procedimiento. Pero la medida es esa. La medida hasta ahora aprobada por este Gobierno es que tengamos derecho a la prestación por esa actividad, es decir, algo que ya teníamos. Es verdad que se flexibiliza un poco la posibilidad de acceso, pues por ejemplo, da igual, basta con tener un mes cotizado, disfrutaremos de esa prestación durante el tiempo del estado de alarma, pero tenemos muchísimas dudas y muchísimas cuestiones que hay que resolver antes. Claro, señor Perea, por ejemplo, ¿en qué circunstancia quedan los autónomos que tienen una concesión administrativa? ¿Los loteros, los taxistas, muchos transportistas? Claro, evidentemente. Un taxista que hacía la prestación por esa actividad, si tuviera que darse de baja en su actividad, perdería la licencia inmediatamente. Lógicamente, todo tiene que ser corregido y en eso estamos. Ahora mismo estamos trabajando de manera informal, tengo que decirlo, porque no hay convocada ninguna mesa de diálogo oficial, sino que estamos trabajando a base de golpe de teléfono y, lógicamente, bueno, pues estamos advirtiendo al Gobierno que ha legislado de manera incompleta todas las posibles derivaciones y efectos negativos que puede producir en no tener un decreto completo donde se establezcan los procesos y cuáles son las condiciones. Es que claro, don José Luis, usted lo está diciendo, hay muchas derivadas. ¿Qué pasa con las empresas familiares, por ejemplo? Otro de los problemas. ¿Qué ocurre con los autónomos dependientes? Se tiene que dar de baja primero el autónomo titular para luego darse de baja el autónomo colaborador. Son circunstancias que, como he dicho, no están contempladas. Esperemos que en estos días tengamos una regulación mucho más detallada. De todas maneras, nosotros pedíamos otro tipo de cosas que, además, tienen mucho más sentido común que todo esto. Es simplemente, pues siguiendo el ejemplo de Macron en Francia, la supresión de las cuotas de nuestras obligaciones con seguridad social. Yo creo que es mucho más sencillo, mucho más simple. El autónomo no tiene esa cultura de darle baja, de cerrar el negocio, sino que lo que quiere es una ayuda. Entonces, nosotros entendíamos que es mucho más fácil, mucho más ágil suprimir la cuota de los autónomos durante el tiempo que dure el estado de alarma y, además, no solo más fácil y más ágil, sino menos costoso para la seguridad social. Además, don José Luis debería hacerse esa supresión de la cuota del autónomo a todos los autónomos, porque yo le planteo un caso. ¿Qué pasa con alguien que tenga pluriactividad? A lo mejor ha descendido muy notablemente sus ingresos, pero ha seguido facturando. Él también debería tener derecho, también sale damnificado, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y eso, además, según las condiciones ahora mismo, aquel autónomo que está en pluriactividad para poder acceder a la prestación por esa actividad tendría que ser previamente despedido laboralmente o como trabajador por cuenta propia. Perdón, por cuenta ajena. O sea, son cosas y casos que, como podemos ver, son fruto de esta descoordinación, de esta locura, de esta improvisación de este Gobierno que, desgraciadamente, ya lo ha demostrado en el ámbito sanitario y ahora lo está demostrando en el ámbito económico. Usted lo ha dicho bien, claro. Lo primero que debería hacer el Gobierno es suprimir las cuotas de los autónomos, pero tampoco estaría mal la paralización del cobro de impuestos. ¿Qué tal si empezáramos por la liquidación del primer trimestre de IVA, que toca pagarlo ahora? Y me imagino que pilla a todos los autónomos absolutamente sin ingresos. Bueno, y sin ingresos. Y, además, en muchos casos vamos a tener que pagar el IVA de facturas que no hemos cobrado. Es cierto que existe una moratoria y es cierto que pueden solicitarse, pero, bueno, como solicitamos el aplazamiento de IVA en ejercicios anteriores, sin estar en este estado excepcional. Además, nosotros entendíamos que la exención de cuotas, como te he dicho antes, es mucho menos costosa para la Seguridad Social, por dos razones. En primer lugar, porque son aproximadamente unos 2.000 millones de euros lo que costaría esa exención general de cuotas a la Seguridad Social, de cuotas de autónomos, durante estos dos meses. Eso supone el 1% del plan de medidas económicas que ha presentado Pedro Sánchez. El 1% no creemos que sea un dato desproporcional ni que rompa el equilibrio presupuestario. En segundo lugar, más vale suprimir la cuota durante dos meses, que a fina son unos 700 euros, 600 y pico euros, que la prestación por cese de actividad. La prestación por cese de actividad son 700 euros de prestación mensual. O sea, estamos hablando de casi una diferencia de mil y pico euros a favor de Seguridad Social. Yo entiendo que sería mucho más factible, mucho más generalista y mucho más sencilla que tener que dar los pasos de darme de baja, darme en Seguridad Social, en Hacienda. Y además, con un bloqueo telemático constante que tenemos de las webs de estos ministerios, que no sé realmente cómo lo vamos a hacer. No lo entiendo. Sin duda, señor Perea, esa eliminación de cobro de cuotas debería ser inmediata, pero no nos engañemos. Que un autónomo deje de pagar 300 euros al mes tampoco le va a resolver la situación. Sería insuficiente, habría que tomar más medidas, ¿no? Bueno, evidentemente, pero tener nosotros… Vamos a ver. Nosotros el viernes firmamos, viernes pasado, firmamos un documento con otras dos organizaciones precisamente reclamando esto, ¿no? Para nosotros era fundamental, en primer lugar, no pagar las cuotas de manera general por todo el colectivo. Y luego aquel que se viera abocado al cierre, porque realmente no tiene posibilidades, que pudiera acceder a la prestación por cese de actividad. Es que son dos cosas completamente complementarias. Es decir, yo puedo dejar de facturar o tengo que cerrar mi empresa. Son dos circunstancias que yo decido como autónomo el camino que yo he de elegir, circunstancia A o circunstancia B. Y en las dos tengo una alternativa. Sin embargo, ahora mismo la única alternativa que tenemos es solicitar la prestación por cese de actividad con las dificultades que hemos estado comentando antes. ¿Qué pasará, don José Luis, si el Gobierno no ayuda a los autónomos? ¿Hasta cuánto pueden ascender las pérdidas? Bueno, nosotros hemos calculado que por lo menos 18.000, 20.000 millones de euros vamos a perder este próximo mes. Yo espero que no, espero que tenga sensibilidad. Nosotros nos estamos dejando la piel en el camino. Hasta le puedo decir que desde el viernes aquí hemos contestado más de 25.000 consultas de autónomos, que en muchos casos lo único que quieren es que sean ser escuchados, que los escuchemos, que nos trasladan su situación, que nos trasladan su preocupación, que nos trasladan este miedo que tienen, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito también económico, qué pasará con ellos, qué pasará con sus negocios. Y yo espero que evidentemente Pedro Sánchez no nos deje en la cuneta. También digo con total tranquilidad, el colectivo es un colectivo que tiene memoria y, bueno, cuando pase esta crisis nos acordaremos perfectamente de quiénes han sido los gobernantes que nos han ayudado y quiénes los que no nos han ayudado. Pero ya digo, desde ATA vamos a trabajar, como lo estamos haciendo hasta la exiluación, por llevar esta voz de los autónomos a los gobernantes a fin de que sean sensibles y tomen medidas que ya han tomado en Francia con todo el sentido común del mundo. Es decir, ingresos cero, pues cuotas cero. Además es algo, un eslogan que ellos han abanderado en los últimos años o en los últimos veces. Cotizar en función de los ingresos. Es algo muy de la izquierda, muy del Partido Socialista, que querían implantarnos. Bueno, pues vamos a tomar ejemplo y vamos a predicar con el ejemplo. Si nuestros ingresos son cero, nuestra cuota tiene que ser cero. Porque si no, desde ATA lo que vamos a entender siempre es que todo este tipo de medidas lo que quieren es rascar más los bolsillos de los trabajadores autónomos, que a la potre somos los que pagamos los platos rotos de la fiesta. Tiene usted mucha lógica en todo lo que dice y tiene razón. Más vale que los autónomos tengan memoria y se acuerden de quiénes han ido cuando llegue el momento de votar, cuando vengan a pedir el voto. Esperemos que les hagan caso y el Gobierno acabe tomando esas decisiones tan necesarias. Porque casi me da miedo a preguntarle, señor Perea, la recuperación para cuándo, qué va a pasar después. Bueno, pues no lo sabemos. Evidentemente, en primer lugar, si tenemos claro, es que estamos actuando solidariamente y de manera responsable. Nos estamos quedando en nuestras casas, aún sabiendo que a final de mes vamos a tener que hacer frente al pago de la hipoteca, al pago del alquiler de nuestro local, al pago de nuestras cuotas sociales, al pago de los sueldos de nuestros trabajadores. Es decir, vamos a tener que seguir afrontando gastos. Por tanto, yo sigo llamando a la solidaridad y a la responsabilidad. Cuanto antes pase esta crisis sanitaria, antes podremos acabar con la crisis económica. Habrá negocios que se recuperen a un ritmo más ágil y habrán negocios irrecuperables. Evidentemente, lo que tenemos que tener es medidas económicas suficientes para que todos los negocios puedan ser recuperados en mayor o menor plazo, en mayor o menor medida. Y a los inicios del verano podamos estar ya desarrollando nuestras actividades de manera general. Estamos en una crisis que no es una crisis como la que vivimos en el año 2008. Es una crisis completamente distinta, pero evidentemente vamos a dejar muchas víctimas en el camino. Don José Luis Perea, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Esperamos que el Gobierno les escuche, busque soluciones y muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. En eso estamos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la ocasión de darla a conocer. Gracias. Seguiremos en contacto. Muy buenas noches.